¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí lo tenemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero me cago en tal, tío, si le estoy dando. Si le he dado antes de que me llegara, coño, la puta bola. Joder. Me cago en tal, tío. Puto asco. Por tres de vida, tío. Hago en la mierda. Me cago en el puto bicharraco de las narices, eh. Hago en el puto bicharraco de las narices. Vamos a ver, ahí viene. No te veo, no te veo. No, ya ni siquiera se las... Venga, hombre. Venga, hombre. Mierda, le podía haber dado más. Cago en... Dispara. Dispara. Venga, hombre. ¡Muere! Joder. ¡Muere! Vale, vale. Bien Link, bien Yandrak. Buen equipo. Todos a una. Eh, chico, lo hiciste. Muy bien. Has mejorado tus habilidades. Pero solo has ganado. A mi fantasma. Cuando luches contra mí, yo real, no será tan fácil. Vaya creación más mal. Queda de ese fantasma. Le desterraré al espacio. Vale, tío. Gandolfo. Vale, vale. Objetivo cumplido. Primer templo. A ver. No me dais ningún corazoncito ahí. No me dais ningún corazoncito ahí. Uf. Relléname toda la vida. A ver, sí me gusta. Y bueno. Vamos a que nos dé el medallón... Zarya. Todo chachipiruli. ¿Qué me dais? ¿Qué me dais? Oh, Zarya. Gracias. Con tu ayuda me he despertado como sabia. Soy Zarya, la sabia del templo del bosque. Siempre que vendrías, porque yo te conozco muy bien. No. No hace falta que me lo expliques. El destino dicta que tú y yo no vivamos en el mismo mundo. Estaré aquí como la sabia del bosque y te ayudaré. Ahora, porfa. Coge este medallón. Cruza el cegadur. Tengo un medallón. De una cara de panoco tiene ahí el link. Redivites el medallón del bosque, Zarya despertará como sabia y te añadirá su poder. ¡Tengo el poder del bosque! Zarya siempre será tu amiga. Ay, amiga. Con derecho rocio. ¡Por fin, pliis! Aquí llegó. Ha nacido una semilla. Toma, galleto. El nuevo árbol. Hola, soy el brote del árbol de Eku. Tú y Zarya rompisteis la maldición en templo bosque. Creceré y floreceré. Gracias, amigo. Menos abuela. Eh, ¿has visto a tus nuevos amigos? Ellos no te reconocen con tu cuerpo ya crecido, ¿verdad? Eso es porque los Kokiri nunca crecen. Aún después de siete años, siguen siendo niños. Te estarías preguntando por qué tú solo creciestes. Bien, como habrás imaginado, tú no eres un Kokiri. En verdad, tú eres un Ilian. Por fin, soy feliz por revelarte este secreto. Soy un Ilian. Hace algún tiempo, antes de que el rey de Eru le unifiquara a este país, había una guerra en este mundo. Un día, para escapar del fuego de la guerra, la madre Ilian y su bebé pequeño entraron en el bosque de Kokiri. La madre tenía muchas heridas. Su única acción fue confiar al niño en el gran árbol de Eku, el espíritu cuadrón del bosque. El árbol de Eku pudo sentir que era un niño cuyo destino infectaría al mundo entero, así que se lo llevó al bosque de Kokiri. Cuando su madre murió, el niño había crecido como los Kokiri. Y ahora el día del destino ha llegado. Ese eres tú. Tú eres un Ilian. Y siempre te prohibimos dejar este bosque. Y ahora has aprendido tu propio destino. Así que ya sabes lo que hacer. Eso es. Debes salvar la tierra de Irule. La tierra media. No, no. La tierra de Irule. Ya, Yandrak. Rompe las maldiciones de los templos y devuelve la paz de Irule. Vale, tío. ¡Muere! Bueno, chicos y chicas, pues hasta aquí este episodio. Y el siguiente... No sé cuál va a ser. Supongo que será el del volcán o el del agua. No estoy muy seguro, pero creo que iremos primero por el del volcán. Vale, chicos y chicas. Venga, gracias. Chao. Chau. Gracias por ver el video.